Hola amigos y bienvenidos al canal de las noticias más impactantes, otro día más. Hoy vamos a hablar de un monstruo terrible y ciertamente desconocido, que ha aparecido hace muy poquito en aguas del Ártico recientemente. Como os comentaba, han encontrado un monstruo gigante desconocido. Según afirman los científicos de Vladivostok, al principio se pensaba que los sensores instalados en la región habían detectado una manada de organismos más pequeños. Pero poco después, comprendieron que se trataba de un solo ejemplar de dimensiones enormes. Según informó el doctor en ciencias tecnológicas Leonid Naumov, poco después ocurrió lo que nadie se esperaba. El monstruo de repente se lanzó sobre los aparatos y comenzó a sacudirlos. Cuando al cabo de un tiempo revisaron los aparatos, se encontraron abolladuras y arañazos por todas partes. Y bueno, al parecer estos científicos, al no saber lo que era en concreto este animal, pidieron ayuda a los biólogos oceánicos que, tras mucho estudiar las pruebas, no pudieron identificar al raro animal que pudo haber hecho eso. Yo cuando he leído la noticia inmediatamente pensé que pudo haber sido una quimera de nariz larga. Estos animales gigantes tienen un aspecto muy raro y pueden ser confundidos con grandes tiburones. Los científicos afirmaron que el animal dañó los sensores a unos 1500 metros de la superficie, que es justamente donde están este tipo de animales marinos. Estas quimeras se parecen a los tiburones duende y pueden causar destrozos a gran profundidad si algo invade su hábitat. Lógicamente, el que sea una quimera o no, solo son suposiciones. Podría ser otro tipo de ser o animal. En cualquier caso, espero que con el tiempo se averigüe más sobre estos animales y podamos así saber si realmente fue o no una de estas quimeras. Muchas gracias por ver otro vídeo de noticias asombrosas. ¡Hasta luego!